Ahora sí, estamos en vivo. Ah, súper. ¿Cómo están? Tanto tiempo, dos semanas ya han pasado desde nuestro café de lactancia donde hablamos del brote de crecimiento. Para las que no me conocen, mi nombre es Melisa Fariço, soy matrona y asesora de lactancia. Y hoy día vamos a hablar de la libre demanda, un tema súper amplio, libre, como la palabra lo dice. Por lo tanto, vamos a empezar a establecer algunos puntos y conversar de la importancia de la lactancia materna para que ustedes mismas se hagan la idea de lo importante que es dar a libre demanda. ¿Ya? Es importante saber que solamente cerca del 30% de la población mundial está hecho libre de demanda los primeros seis meses. Y esto es producto, creo yo, de la desinformación y de la poca acogida que todavía tiene la libre demanda en nuestro sistema. En las instituciones de salud se favorece poco el apego inmediato, el pecho, dar pecho antes de la primera hora de vida y fomentar a los papás y a la familia a generar un ambiente óptimo para lograr la lactancia materna exclusiva. Por lo tanto, los quiero invitar hoy día a que tengamos responsabilidad colectiva tanto los profesionales de la salud como nosotros mismos como papás empoderarnos en relación a este tema y empoderarnos no en la palabra como fuerte y política sino que tenemos que tener conocimiento sobre todo lo que se viene para más adelante de manera de nosotros tener herramientas para poder lograr esta lactancia exclusiva. Ya que como les dije, solamente el 30% aproximadamente de la población mundial dar pecho libre de más de los primeros seis meses. Entonces, la primera invitación es que piensen por qué se debe, además de lo que yo les dije, que no podamos aumentar el porcentaje de guaguas que toman pecho libre de más. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la libre demanda? La libre demanda es dar y ofrecer cuando la guagua quiera. En el momento en que ella quiera, da lo mismo si estoy en el cine, en el parque, en la casa de la abuelita, es ofrecer cuando quiera y mi guagua va a soltar cuando ella quiera también. Y nuestros propios guaguas van a establecer el tiempo en que van a alimentarse tanto de nutrición como de amor, de seguridad, de contención, de apapacho de mamá, de respiración. La lactancia materna no solamente es una alimentación nutritiva, nutricionalmente hablando, sino que sobre todo emocionalmente hablando. ¿Ya? El 100% de la nutrición antes de los 6 meses de vida es establecido con nuestra leche materna, ¿verdad? Y después de los 6 meses hasta el año puede ser hasta la mitad de la nutrición esta leche, ¿ya? Y después cuando aumenta hasta los 2 años de vida puede ser el tercio de nuestra nutrición la leche materna. Por lo tanto, ese mito de que la leche materna no alimenta está errado, ¿ya? Incluso las fórmulas lácteas hoy día no tienen ni siquiera la mitad de los componentes que tiene la leche materna hoy en día. Entonces es importante replantearnos. ¿Es necesario dar pecho? Obvio que sí. La respuesta es que es obvio que sí. Muchas veces no damos pecho porque no tenemos las herramientas ni el apoyo, porque nos duele, porque nuestro guagua se acopla mal, porque pensamos que no producimos la cantidad que necesitamos y ha sido un sinfín de preguntas que nos hacen tener culpa, ¿verdad? Sentirnos, entre comillas, como malas mamás que no somos capaces de... Pero esto no es nada más que poca información, ¿ya? Está más que comprobado que si yo le doy pecho a mi guagua libre y demanda voy a disminuir las enfermedades infecciosas de mi guagua, sobre todo si le doy pecho la primera hora de día, voy a disminuir las diarreas, voy a disminuir las infecciones en mi guagua, voy a aumentar el coeficiente intelectual, entre comillas, de mi guagua, ya que va a tener mucho más aporte nutritivo, voy a favorecer también a que este libre de manda ayude en las conexiones nerviosas de mi guagua, de su sistema nervioso, ¿ya? Disminuye también el cáncer de mama en la mujer, el cáncer de ovario, disminuye, aumenta en el fondo el ingreso per cápita de vuestra casa, porque lógicamente una fórmula láctea es mucho más cara que dar libre de manda, que esto no cuesta nada, ¿ya? Pero para dar libre de manda necesitamos un apoyo familiar, necesitamos que nuestra pareja nos apoye, ojalá nuestra mamá o la persona que está en la casa, que si tenemos nana, obviamente nos apoye. La lactancia materna, si es que la queremos libre de manda, no podemos estar solas, nosotros necesitamos ayuda, ¿ya? Necesitamos ayuda y necesitamos una red de apoyo. Creo que hablé mucho. Hay muchas conectadas y muchas personas escuchándote, Jesús. Es importante que consideremos que nosotras no podemos establecer un horario para nuestra guagua si es que queremos realmente disfrutar la lactancia, ¿ya? Y si es que queremos realmente optar por los beneficios que la libre de manda tiene, ¿ya? Nuestras guaguas duermen mejor, nosotras estamos más tranquilas, nos ayuda a recuperar el peso, disminuye las enfermedades de nuestras guaguas, hace que lógicamente el vínculo con mi guagua sea mayor, no significa que sea peor con las guaguas que se alimentan con fórmula o que sea mixta, pero lógicamente la lactancia paterna libre de manda es una entrega 100%, por lo tanto el vínculo que se genera también es distinto, ¿ya? Y así un sinfín de beneficios. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como institución de salud, como profesionales de salud? Primero que todo, incentivar, ¿verdad?, a que los papás estén informados antes de que nazcan nuestras guaguas, porque muchos de ustedes llegan acá para una asesoría de lactancia cuando ya el problema está, pero si yo me informara antes, entendiendo cuáles son los beneficios, tanto para el sistema, ¿verdad?, para el medio ambiente, para mi guagua, para mí, lógicamente voy a tener más punch para lograr una lactancia paterna exclusiva, ¿ya? Y a libre de manda quiere decir entonces que yo no le puedo poner horario a mi guagua, nuestras guaguas no nacen con el horario de desayuno, almuerzo, colación o once comida, no existe eso. Nuestra guagua está acostumbrada a nutrirse a través del cordón umbilical 24-7 sin intermitencias, por lo tanto cuando nacen lo único que quieren es mantener esta aproximación al pecho materno 24-7 y ellos solo van a ir estableciendo horario. Hubo una pregunta ahí que decía, ¿pero cómo le doy la grasa a mi guaguita en la libre demanda? Y es que la leche a lo largo del día va madurando, por lo tanto, lógicamente cada succión va a tener mayor porcentaje de grasa versus la succión anterior, por lo tanto es importante comprender que si yo ofrezco todo el tiempo, mi guagua se va a nutrir y se va a saciar de acuerdo a sus necesidades, ¿ya? No quiere decir que en el fondo parta de cero porque esta mamita pensaba como que como tomaba de a poquito, en el fondo, cada vez estaba tomando solamente, claro, nos están empezando a hacer preguntas, Jesús, tú tienes el teléfono ahí para que las puedas mirar también. Esto no va a dar a mí, espérame un poco, yo no soy tan tonto. De la sociedad, Cizarelli nos pregunta, consulta, ¿cuando me saco leche se mantiene la calidad nutricional? Sí, lógico. El tema va a ser calentarla después. Exacto, el tema es cómo la administro, porque tenemos que recordar los tiempos para administrarla, o sea, una vez que yo la caliento, no puedo volver a almacenarla, ¿verdad? Y tengo hasta cuatro horas para dar esa leche en una temperatura ambiente, por ejemplo, de ahora, no en el verano donde van a haber 38 grados, porque puede ser que la leche paterna es un caldo de cultivo, al igual que la leche que cae en los recolectores de leche, que hay muchas mamás que erradamente toman esa leche y se la dan a sus guaguas y eso no lo pueden hacer, ¿verdad? Creciendo Juntos nos dice, ¿hay algún brote de crisis a los niños de dos años? Mi hijo volvió a ser un recién nacido, quiere estar todo el día, a cada momento. Puede ser que esté relacionado también con los cambios del medio ambiente, puede ser el jardín, la llegada de un nuevo hermanito, o que la familia de repente esté más estresada. La verdad es que no hay descritas crisis de lactancia en los dos años, pero sí se puede ver por eso, nuestros ojos son más independientes, se acaba el puerperio emocional, psicológico de la mamá y eso también puede pesquizarlo nuestro niño. Camino, ¿puedo oír el video en vivo? Ya, yo te voy a... Pásame tu celular y yo te lo conecto. No me aparece, de hecho, la pelotita de que estamos transmitiendo en vivo. Ya, estamos. Espero que sí, sí, hay 37 conectadas. La Javi nos pregunta si es que come algo... Estas preguntas se escapan un poco de la temática, pero las vamos a leer igual. Si como algo y me hincho, me cabe pesado, ¿se transmite a través de la leche? No, no se transmite. Tenemos que entender y comprender que la glándula mamaria, nuestra mamá, es una glándula de sudor que se ha modificado para producir leche. Por lo tanto, no es que vaya a pasar el gas a través de la leche materna, sino que tu alimentación, tu comida, tú la digieres. Puede ser que, por ejemplo, si como ajo, tomo cerveza sin alcohol u otros alimentos cambien el pH de mi leche y eso hace que a mi guagua le cueste más digerirlo, ¿ya? Pero no va a significar que yo le paso, por ejemplo, el brócoli a través de la leche. Eso no. Perfecto. Nos preguntan, ¿hay algunas clínicas donde recomiendan el pecho cada 3 horas? ¿Cuál es la diferencia? A ver, lo que pasa es que las guaguas no pueden pasar más de 4 horas sin tomar pecho porque pudiese bajar la glucosa, ¿ya? La glicemia en la sangre. Por lo tanto, hay muchos pediatras que dicen, dale libre demanda, pero no pueden pasar más de 4 horas sin que tú le des pecho a tu guagua. Eso también está bien, o sea, la idea es ofrecer libre demanda, ofrecer todo el tiempo, pero que no pasen más de 4 horas sin dar pecho. Perfecto. ¿Eso es valido en la noche también? Es valido en la noche también, sí. Ahora, hay distintas escuelas, ¿ya? De médicos que dicen, por ejemplo, en la noche despiértate para darle pecho a tu guagua. Y hay otras escuelas que dicen, si tu guagua pasa de largo, tú no te despiertes, ¿ya? La verdad es que si es que nos abocamos a la libre demanda, tu guagua se va a despertar cuando ella necesita alimentarse. Pero tenemos que comprender que las primeras semanas nuestras guaguas son mucho más flojitas, por lo tanto, también necesitan recuperar el peso, ¿verdad? Que bajan, los primeros días bajan, pueden bajar hasta el 10% del peso, en algunas guaguas que bajan un poco más. Entonces, es importante que recuperen el peso, ¿verdad? Y que se establezca la lactancia. Entonces, no podemos las primeras semanas saltarnos 6, 7 horas sin tomar papas si es que nuestra guagua duerme en la noche y debemos despertarla. Claro. Una vez que han recuperado el peso, ¿verdad? Nosotros podemos como relajarnos más y ser permisivos y ojalá optar por esta libre demanda que es lo que habíamos conversado inicialmente. Claro, y si tenemos la fortuna de que una vez que la lactancia esté establecida, el bebé duerme toda la noche y ya... ¿Cómo que? Aprovecharla. Ahora se duerme toda la noche, igual son 6 horas. Sí. La Vale nos pregunta si durante la lactancia se pueden consumir alimentos crudos, ceviche... Sí, se puede. Sí. Ahora, tiene que ser, ojalá, de un lugar que de verdad esté establecido, como cadenas grandes de supermercados, lugares que se dedican a la pescadería, pero no ir a una caleta y comprar desde ahí pescado, porque no saben la manipulación. Entonces, ojo, igual. Claro. Pasa mucho quizás que a lo mejor la libre demanda o esas ganas que tenemos de dar el pecho de esa forma nos limita por las cosas que pensamos que no podemos hacer. Lógico. Como lo que no podemos consumir o, de repente, esa presión social de no poder sacar el pecho en cualquier lado. Gracias. Toma, ahí está. Exactamente. O sea, a ver, yo me saco el gorro con las mujeres que dan libre demanda, ¿ya? Ojalá pudiéramos ser todas las que un día demos libre demanda sin prohibiciones del sistema, ¿ya? Pero la verdad es que yo siempre hago la analogía de que si uno va a un restaurante y come enfrente de la gente porque uno no se va a poder alimentar, si esto es alimento nutritivo y alimento emotivo, emocional. Por lo tanto, yo las invito a que no se preocupen del resto de la gente. La verdad es que siempre he sido una convencida de que a la gente no le importa lo que uno hace, es más la copucha. Por lo tanto, ¿qué importa? O sea, dar pecho libre de demanda y si es que me quiero tapar, no me quiero tapar. O sea, véanlo ustedes en un tema 100% personal, ¿ya? Nosotros como empresa, como marca, como Medela y BabyMed, lógicamente las apoyamos y las acompañamos en su proceso de lactancia de la manera que ustedes quieran. Para nosotros lo ideal es que algún día normalicemos esto, ¿ya? Y para eso estamos nosotras, así que déjame nomás. Muy bien. La Maripi nos pregunta si se extrae leche, ¿se la puedo dar inmediatamente de la misma mamadera que...? Sí, perfecto. La misma mamadera que está hasta tres horas era en Teperantura Ambiente, ¿cierto? Tres o cuatro horas, sí. Nos da las gracias, Jesús, por que tú contestas las preguntas. Pero es obvio. La Erika te manda un abrazo. Muy bien. ¿Y por qué me emocioné de...? Yo creo que es un problema... Mío, mío. ...tuyo, de tu internet. A ver, voy a seguir leyendo. Hola, seré mamá primeriza dentro de muy poco. Y muchas personas hablan de que se hieren los pezones y los dolores que se pueden... ¿Cómo qué dolores se pueden evitar? Nos pregunta. ¿Hay una forma de que pueda preparar los pechos para la lactancia? Ya, a ver, un segundo. Los pechos no se preparan para la lactancia. El cuerpo se prepara solo y ya la semana 20 tú empiezas a producir calostra. Por lo tanto, tenemos que entender que no es necesario estimular el pecho, ¿ya? Tampoco es necesario formar el pezón y el dolor se puede prevenir entendiendo y sabiendo cómo acoplar correctamente mi huevo y cómo posicionarme yo para dar pecho. Porque más allá de la técnica, la lactancia materna igual duele, ¿ya? Yo esto siempre lo digo. Yo puedo saber 100% la técnica, ¿verdad? Y que mi huevo se puede acoplar fantástico y yo puedo estar en una posición óptima. Pero recuerden que una vez que sale la placenta de nuestro cuerpo, las hormonas del parto igual se alojan en el pezón. Por lo tanto, tengo una hipersensibilidad como las primeras semanas de embarazo incluso mayor, en la que el roce del agua en la ducha incluso me duele, ¿ya? Pero si yo tengo un buen acople, no tengo problema en tolerar esa molestia que va a ocurrir los primeros 10 segundos del acople, 10, 15 segundos y luego pasa. Por lo tanto, lo más importante es estar informada y siempre recordar que hay muchas mujeres mucho más nativas que nosotras ya, como mucho más campesinas, por decirlo de alguna manera. Imagínense las africanas, las ecuatorianas, ¿verdad? Cantan con las guaguas amarradas en la espalda, muchas peruanas. Y ellas, claro, dan pecho libre de manda y nunca han ido a una asesoría de lactancia para decir que les duelen las grietas, ¿verdad? Que les duelen los pezones o que tienen poca leche. Claro, puede ser que tengan grietas, sí, pero la lactancia siempre está, siempre hay leche. Entonces, eso igual nos debería razonar. ¿Por qué es que nosotros tenemos tantos problemas de lactancia? ¿Qué se han puesto a pensar eso? ¿Será que es tanto el miedo a sentir como ese dolor, a entregarme 100% al pecho y a la lactancia, que quizás yo misma también genero como este miedo antes de? Claro. ¿Por qué de repente no me preparo, no me informo, no van a los talleres de lactancia? Nosotros muchas veces hacemos talleres de lactancia, de hecho, hacemos todos los meses talleres de lactancia, y van 6, 7 parejas. Y las asesorías de lactancia son fácil 5 o 6 al día. Entonces, yo digo, si de verdad las mujeres se prepararan antes y se informaran para establecer una lactancia materna real y facilitarse el proceso, de verdad sería mucho mejor para usted y para su guagua. Entonces, las invito a informarse antes. Esto, claro, tiene que ver con el equipo médico, hay matronas que son mucho más pro lactancia, otras que desconocen un poco el tema, ¿verdad? Pero depende de nosotras al final. Si nosotras comprendemos, sabemos, tenemos conocimiento de cosas que son básicas, lógicamente podemos ayudar a tener una libre demanda, una lactancia materna mucho más fluida y facilitadora. ¿Ya? Así es. La Habania nos pregunta, si le dejo mamadera durante el día a mi bebé, ¿estas siguen siendo a libre demanda? No entendí la pregunta. Si le dejo la leche materna en mamadera... No, especifica si es leche materna o fórmula. Ya, si es fórmula no, ¿ya? Si es fórmula no porque la fórmula tiene características distintas a la leche materna, por lo tanto es un alimento, un medicamento que se da y se establece en tiempos y onzas determinadas. No así la leche materna. La leche materna tiene una enzima que le dice a nuestra guagua cuando está satisfecha. Por lo tanto, ella sola se desteta, ¿ya? Eso es importante saber. Perfecto. Hay algunas preguntas que, insisto, se escapan un poco del café del día de hoy, pero las voy a leer igual, ¿ya? Ya. Dice, mi bebé tiene muchos peitos, ¿cómo saber si es alérgico a la proteína de la leche? Otra mamá dice, mi bebé tiene muchos gases y toma leche materna, ¿qué puedo hacer? Ya. Es importante sacar bien los chanchitos, eso es lo primero de todo, ¿ya? Golpearle la espaldita, entender que, claro, yo puedo golpear la espaldita de forma circular, de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero acuérdense que el gas es una bolita, como lo que aparece en la Coca-Cola, cualquier bebida gaseosa, ¿verdad? Es que yo necesito movilizar a mi guagua para que suba el gas y salga. Si yo no me saco bien los chanchitos, ¿verdad? Hay guaguas que van a eliminar estos gases teniendo deposiciones, ¿verdad? O por el ano, pero hay guaguas que les cuesta y tienen mayor dificultad en eliminar esos gases, pero no quiere decir que sean cólicos, ¿ya? Perfecto. Un cólico tiene una característica determinada en el que, por ejemplo, puede ser una guagua que llora 3 horas al día, más de 3 días seguidos, y claro, eso me hace pensar en que tiene cólicos, ¿verdad? Pero puede ser que a mi guagua le dificulte eliminar los gases y para eso lo único que tengo que hacer es favorecer las posiciones verticales y favorecer el movimiento de mi guagua. No el bate-bate porque lógicamente puedo aumentar el reflujo, acuérdense que hay muchas guaguas que... ¿Cuál es el bate-bate? Hay muchas mamás que le hacen como así para que salga el chanchito, ¿verdad? Los movilizan mucho. Pero si yo los movilizo tipo como si estuviésemos caminando, ¿verdad? Por eso yo amo los fulares, porque favorece mucho la digestión de las guaguas y la eliminación de gases tanto de arriba como por abajo, ¿verdad? Tengo que favorecer estas posiciones medias verticales, ¿verdad? Para que nuestras guaguas eliminen los chanchitos. ¿Ya? Es simplemente eso. Pero creo que hemos sobre-diagnosticado a las guaguas con los cólicos. Ojo con eso. ¿Ya? La Clau Silva nos dice, ¿cómo ayudar a que mi bebé suba de peso con lactancia? Materna exclusiva. Ella toma a libre demanda, pero aún está bajo peso. Ya. Tendríamos que ver el acople y cuáles son los tiempos de toma. Si yo estoy dando libre demanda, lógicamente si quiero que a un mate de peso tengo que disminuir el tiempo entre tomas. ¿Ya? Entonces, ojo, porque le puedo estar dando libre demanda cada cuatro horas y toma cinco minutos, toma tres minutos cada cuatro horas. Y hay que ver que la solución sea efectiva. Y que de verdad mi guagua tenga los signos en que ya está saciada y se destete. ¿Ya? Perfecto. Aquí te dejaron un mensaje, Jesús. La Maripi dice, gracias, Jesús. Me has ayudado mucho a llevar esta hermosa etapa. Yo tengo problemas de conexión. Viste, eres tú, eres tú. La Pache dice, mi bebé es grande para su edad. Hoy tiene dos meses y pesa seis kilos. Estamos con libre demanda. Y en la noche se pone ansioso. Pelea con la pechuga, hace chasquidos y quiere mirar todo. Es parte de, acuérdense de los cachorritos en la pechuga de las perritas. Se mueven. Se mueven, tironean, te aumentan la producción. Es parte de. Mi bebé hay veces que llora al tomar pecho, patea y tira el pezón. ¿Cómo puedo ayudarlo? Me angustia verlo desesperado y no saber qué hacer. El café anterior hablamos sobre... Sobre los brotes de crecimiento. Puede ser un brote de crecimiento. Y ahí lo que siempre yo sugiero es que disminuyan el tiempo entre tomas. Que te adelantes a esa pataleta, ¿verdad? Y que favorezcas posiciones que aumente la velocidad de inyección de la leche. Como por ejemplo, como estoy yo. Que sea como posiciones más sentadas, más que hacia atrás. Porque si te pones hacia atrás, tu guagua es la encargada de sacar la leche que produce tu pechuga. Pero si yo lo ayudo así, aumenta la velocidad de inyección. ¿Ya? Son como pequeños tips. Pequeños tips. La Jose dice, es posible que mi guagua no se llene teniendo libre demanda muchas tomas muy cortas y sigue mostrando señales de hambre. Muchas tomas muy cortas. Yo creo que tendríamos que empezar a intentar aumentar el periodo de la toma. ¿Ya? Acuérdense que cuando nuestras guaguas ya han pasado los tres meses, los primeros dos minutos están estimulando el pecho para que ocurra el reflejo de inyección y la bajada de la leche, ¿verdad? Y si toma cuatro minutos, va a haber tomado dos minutos de succión efectiva. Por lo tanto, es importante considerar el tiempo en que toma. ¿Ya? Sácalen la ropita, intento ponerla al pecho más seguido y entender, acuérdense que las glándulas mamarias no son todas iguales. ¿Ya? Hay mamas que producen más CC por hora y otras que producen menos CC por hora. ¿Ya? Nosotros podemos aumentar la producción al máximo de nuestro pecho, pero eso va a significar que, si es que yo produzco menos, que mi guagua esté frecuentemente al pecho. ¿Ya? Versus las que tienen un volumen, una velocidad y volumen de leche mayor, ellas van a poder espaciar más el tiempo entre todas. ¿Ya? La Fa Araneda nos dice, hola, mi bebé tiene dos meses y hace algunas noches que duerme de seis a siete horas en la noche. Antes pedía pecho cada tres horas, ¿es como para preocuparme o lo dejo dormir? Lo dejas dormir. Eres una afortunada. Hay muchas, muchas conectadas. Hasta el momento no tenemos más preguntas. Jesús, ¿quieres hacer un resumen del café? Porque ya tenemos 23 minutos. Súper. Resumen del café. Libre demanda, ofrecer. Mientras yo ofrezco, voy a aumentar la producción de leche. Los beneficios de la libre demanda y de la leche materna son millones. Se ha visto que solamente el 30% aproximadamente de la población mundial, los primeros seis meses es la que da libre demanda. Creo yo que es falta de desinformación, miedo. Así que las invito a informarse. Entender que esto, la libre demanda no es solamente un beneficio para la mujer y la guagua, sino también para la familia, para el medio ambiente. Se ha visto que los primeros cinco años de vida, si yo doy pecho libre de demanda, de verdad disminuye el porcentaje de muerte infantil mundial. De hecho, si yo doy pecho libre de demanda, hay un estudio estadístico que dice que prevenimos hasta 820.000 muertes al año, dando leche materna exclusiva. Así que las invito a informarse, las invito a que consulten. Pueden consultar en Medela, pueden consultar en PIDIMED, asesorías de lactancia, talleres de lactancia. Al final depende de nosotras normalizar este tema y depende de nosotros también la libre demanda. O sea, si yo me informo, de todas maneras voy a lograr mayor tiempo de darle pecho a mi guagua. ¿Y en cuánto tiempo? Pucha, ojalá los primeros seis meses de lactancia exclusiva, después recién de los seis meses, empiezo a ofrecer alimentos complementarios. Eso no quiere decir que si mi guagua no quiere, por ejemplo, tomar papa a los seis meses, o sea, no quiere comer a los seis meses, tengo que darle y ofrecerle obligatoriamente esa comida, sino que es complementario, se favorece siempre la leche materna. Y ojalá podamos dar pecho hasta los dos años, pero eso va a depender también de la gente que nos rodea. Así que las invito a informarse, a entender que no estamos solas en esto y que debemos nosotras mismas normalizar este tema. Perfecto. También quería recordarles que estamos con un concurso en conjunto con BabyMed. Así que todas las personas que quieren tener la oportunidad de tener alguna asesoría con la GESU, aprovechen y participen. Está en ambos perfiles de Instagram el concurso, así que no se lo pierdan. Sí, se ganan una asesoría de lactancia, un sostén. Tende para dormir y unas bolsas de almacenamiento. Ah, y invitanles a un taller de lactancia que vamos a hacer el 5 de octubre, hablando de mantenerse informadas para que participen y se puedan meter a nuestro perfil y ahí se inscriben. Perfecto. Les mandamos un cariñoso saludo, que estén muy bien y nos vemos de vuelta el 18. Así que disfruten las fiestas patrias. ¡Zapatillas de Narto! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias!